Vamos a tomar comunicación con Alejandro Mestre, Secretario de Industria y Comercio de la Provincia de San Juan. ¿Cómo le va Alejandro? José González lo saluda, ¿cómo anda? Buenas noches José, ¿cómo estás? Muy bien Alejandro, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Queremos consultarle justamente lo que es esta semana, bueno a partir del día sábado, la apertura de los comercios con esta nueva versión de Delivery. ¿Cómo se ha estado trabajando? ¿Ustedes han podido hablar con los comerciantes? ¿Le han transmitido sus dudas, sus inquietudes ante esta nueva posibilidad de abrir con Delivery? Sí, sí, por supuesto, estamos en contacto permanentemente con ellos. Gran parte del comercio ya había arrancado, iniciado una adaptación en la cuarentena anterior, tratando de generar canales de venta mediante el e-commerce y con entregas por Delivery. Otros están en un proceso de adaptación y hay una gran parte del comercio que, bueno, está acomodando sus prendas, acomodando el negocio y de alguna manera esperando directamente la apertura presencial de la semana que viene. Estas diferencias que hay dependen, por una parte, también de los diferentes rubros. Hay rubros que naturalmente se adaptan de manera inmediata a la entrega por Delivery, como es principalmente, por supuesto, el rubro gastronómico, alimentos, algunos segmentos de indumentaria también que se destinan, sobre todo, a ropa femenina o a indumentaria destinada más a jóvenes, también se les ha facilitado la adaptación al Delivery y al e-commerce y hay otros segmentos que cuestan más. En algunos casos puede ser por el rubro, en otros casos quizás también la misma idiosincrasia y costumbre de manejo del mismo comercio, con lo cual, bueno, es muy variado. De alguna manera esto lo que permite esta semana es que por lo menos el comerciante comience a moverse, comience a reactivar su actividad y de alguna forma, bueno, por más que quizás sea un porcentaje menor al de ventas, por supuesto, que tiene habitualmente por sus distintos canales, por lo menos permite un poco generar, empezar a generar circulante nuevamente y prepararse para la apertura cuando termine esta fase 1. Bien, pero bueno, quizás algunos opten, como lo decías recién, esperar hasta la próxima semana cuando se pueda habilitar un poco más las actividades y no implementar este sistema que por ahí es un poco cambiante a lo que se venía trabajando en los últimos meses y semanas. Sí, lo que tenemos que saber es que de alguna manera sabemos que al comercio sanjuanino le cuesta la modalidad de venta online, sabemos que al consumidor también como idiosincrasia nos ha costado históricamente, pero de alguna manera tenemos que tener muy en claro que más allá de esta coyuntura que es extrema, que es inmediata, que es cortoplacista, es muy importante que el comercio avance hacia la innovación y cree canales de venta digitales. Esto, como vos sabrás, es el canal de venta que funciona a nivel mundial. Actualmente en nuestro país 8 de cada 10 personas están haciendo compras online y gran parte de ese porcentaje se han sumado a la compra online en esta cuarentena. O sea, el factor de consumo ha variado, ha evolucionado mucho en este año y se ha volcado mucho a la compra online, con lo cual este cambio cultural que necesitamos hacer en el comercio sanjuanino, que es evolucionar hacia el e-commerce, es muy necesario, es estructural y estratégico para el comercio del futuro, pero la pandemia ha hecho que se aceleren mucho más las necesidades, con lo cual quizás el avance de la necesidad que se requiere ha sido mucho más urgente y exponencial de lo que el comercio estaba preparado para evolucionar. Sí, claro, obviamente. Hablando también justamente de lo que es el sector del comercio, el mismo fin de semana pasado se llevó, el viernes más precisamente, se hizo una marcha de comerciantes para tratar de lograr esta apertura. Hoy mismo día también una marcha de los salones infantiles. Mañana se está preparando también una marcha de los gimnasios. Esto con el pedido principalmente de una apertura más general. Sí, de alguna manera, por supuesto, hay sectores que se manifiestan. Acá lo que tenemos que comprender, algo que siempre comenta nuestro ministro y que de alguna manera es la línea de trabajo que tenemos todos en el ministerio, es que nosotros como gobierno estamos del lado de la actividad privada también. Estamos del mismo lado que la actividad privada y estamos del mismo lado que el comerciante tratando de ir encontrando soluciones. Estamos trabajando en distintos programas para colaborar con la reactivación del comercio, para colaborar también con esta etapa de contención hacia el comercio. Actualmente recién hemos terminado conversaciones con distintos centros comerciales donde estamos trabajando en el programa de comercio responsable, que es un programa justamente en el cual vamos preparando a todos los establecimientos de la provincia, para que cada responsable del establecimiento pueda rendir las normas de protocolo, obtener un certificado de evaluación e identificarse y de alguna manera cuando retomemos la actividad presencial poder transmitir mayor seguridad a nuestros clientes, a los clientes de cada comercio. Y una necesidad también que siempre ha pedido el comerciante, que eso desde el Ministerio se está trabajando hace tiempo, son créditos extrabancarios a tasas subsidiadas para capital de trabajo. En muchos casos, viendo las estadísticas, se ha estado solicitando para hacer frente también a obligaciones de alquileres y en otros también para hacer frente a las compras de la nueva temporada que viene, en el caso de Inducontaria, por ejemplo, les ha servido muy bien para hacer nuevas compras a sus proveedores y fábricas para la nueva temporada de ropa. Y estos créditos, bueno, van a ser evidentemente, para ser accesibles, fácil accesibilidad para los comerciantes, para poder justamente hacer frente a esta crisis que están viviendo. ¿Cuáles serían más o menos los requisitos? Sí, son créditos a la tasa más baja que hay en el mercado, el 19%. El Ministerio lo está entregando a través de la agencia Calidad San Juan, con el cual la misma agencia en la página web tiene un link para que puedan acceder. Son créditos extra bancarios, por lo tanto, esto es lo principal que pedía el comercio, de que en esta situación muy pocos comerciantes pueden acceder a los requisitos que requieren los bancos. Muy pocos pueden entregar garantías reales, por supuesto, sobre créditos. Y de esta manera se están entregando de manera extra bancaria, flexibilizando muchísimo los requisitos. Y la verdad que el número de comercios que están accediendo al mismo y la cantidad de solicitudes es muy amplia debido a estas facilidades que generan. ¿Tienen números ya de cuántos comerciantes han accedido cuando están pidiendo estos créditos? Deberíamos verlo directamente con la agencia. Esto es algo que está en un proceso, por lo tanto, hay una gran cantidad de solicitudes. Y, bueno, se están procesando para hacer las entregas de acuerdo también a las temáticas por las cuales lo solicitan. Muchos de los que marcharon justamente, como decíamos, el día de hoy, como los salones infantiles o jardines de infantes, están pidiendo subsidios, no específicamente créditos. ¿Existe esta posibilidad? Bueno, acá hay líneas de Nación que se tienen que evaluar. Algunos están accediendo y han accedido a una gran cantidad de comercios en los ATP de Nación. Sí. Con lo cual también, bueno, llega un nuevo mes. Hay nuevos requisitos de Nación para solicitarlos. Con lo cual muchos estaban también viendo las posibilidades de volver a pedirlo. Exactamente. Y, bueno, justamente con respecto a los ATP, las industrias, ¿cómo van evolucionando ante estas nuevas formas de ATP que ya se transforman más quizás en crédito, tener que devolver de acuerdo a la cantidad de empleados? ¿Cómo se va viendo por parte de la industria estos ATP? Bueno, por supuesto, las primeras etapas no fueron créditos, fueron ANR. Ahora cambian los criterios, pasan a ser créditos con algunos requisitos. Por supuesto, en el caso de industria, sobre todo en la provincia, previo a esta cuarentena, teníamos cadores con los cuales el sector industrial en la provincia era la provincia de las tres provincias con mayor reactivación del índice industrial con relación a la media nacional. Con lo cual, en la provincia, además de que, yendo a tu pregunta del ATP, había muchas industrias que lo habían solicitado y habían sido otorgados, independientemente de eso, también hay una gran cantidad de industriales que tienen muy buen nivel de reactivación. En esta etapa, por supuesto, frenados por la fase 1, que seguramente retomarán con sus órdenes de compra a partir de la semana que viene, salvo aquellos que ya están autorizados a trabajar en el mismo decreto de fase 1. Bien. ¿Y qué se está evaluando para la próxima semana, Alejandro? Cuando termine esta fase 1, ya dijo el gobernador que la idea es volver a la reactivación económica como fue antes de la fase 1. ¿Se está pensando en abrir exactamente todas las actividades económicas? Bueno, como bien decías, la voluntad del gobernador ya la manifestó en cuanto a que a partir de que termine esta etapa de cuarentena se reactiven las actividades económicas con estrictos cumplimientos de protocolos, cumpliendo el distanciamiento que teníamos justamente previo a esta fase 1, con el cual, sí, se prevé que la gran mayoría de las actividades económicas retomen sus actividades en cuanto a la industria, al comercio y servicios van a estar incluidos ahí. Por supuesto, hay que ver cómo evoluciona la semana, las recomendaciones de salud pública. Bueno, estamos recién iniciando la semana, pero sí, la voluntad claramente es reactivar después de esta fase 1 las actividades, como lo decía el gobernador. Bien, ¿y cuáles serían justamente específicamente, o cuáles quedarían descartadas según lo que había sucedido, como decíamos, antes de esta fase 1, si habrían algunas excepciones que no van a abrir en esta primera etapa? Hay que verlo, la verdad que no te lo puedo decir en este momento, hay que verlo cómo evoluciona la semana, qué temas se tratan también a nivel del comité del COVID, qué se están definiendo sobre el fin de esta cuarentena, seguramente se comunicará oficialmente bien cuáles son las actividades que continúan y las que no. Pero, ¿nuevas aperturas en principio no? Tendría que verse, como te digo, hay reuniones de comité en esta semana, en el cual se continuará viendo, de acuerdo a los indicadores que tiene salud pública, el estatus sanitario, de cómo evoluciona esta fase 1 y cómo ha impactado esta quietud en la circulación de personas, en los niveles de contagio, y en función de eso seguramente se estará especificando y dejando en claro cuáles son las actividades que se retoman después de la cuarentena. Se está evaluando, bueno, evidentemente, al tener que aislar estos barrios o el departamento como fue CAUCETE, la ayuda, evidentemente, del gobierno provincial con kit de alimentos y kit de limpieza. Se está evaluando, existe una posibilidad de una canasta también de kit de limpieza y de mercadería como precios acordados, que funcionó muy bien en algún momento. Sí, sí, por supuesto. Esta semana nosotros estamos trabajando, en la Secretaría tenemos el programa que llamamos Elegí Bien, Compra Mejor, que es un programa destinado a conseguir en los comercios, en los distintos sectores y rubros del comercio, distintos beneficios y descuentos para el consumidor y de esta manera, beneficiando al consumidor, generamos también reactivación del consumo en el comercio. Estamos trabajando con la Cámara Supermercadista de San Juan para que se adhieran aproximadamente 20 supermercados de familias sanjuaninas con algunos kits de alimentos y elementos de higiene personal, higiene del hogar, a bajo precio, para que de alguna manera podamos, bueno, que cada familia se vea a beneficiar desde su bolsillo, adquiriendo estos bajos precios y de alguna forma colaborando con la reactivación en los locales de San Juan. Bien, ¿y cuándo estaría listo este nuevo set de precios acordados? ¿Sería, no? Estamos en esta semana en procesos de negociación, mañana, pasado, tenemos reuniones, seguramente esta semana, fin de esta semana, ya tendremos novedades. Bien, perfecto. Le agradecemos entonces por la comunicación, Alejandro, y por la predisposición justamente de comunicarse con nosotros. Bueno, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bien, Alejandro Mestre, de la Secretaría de Industria y Comercio... Comercio de la Secretaría de Industria y Comercio.